Por primera vez en tu violencia No, no esperaba que esto se despierte en mi Hasta que tu mirada linda me flechó 5M hablando y no quiero dormir Siento que se me explota el corazón Despertamos y un buen día, lo primero que decimos Quiero llenarte de mi mocetón en normal Yo sabía de un principio, no íbamos a ser amigos Si te acercas y deliró de ti, yo soy fan La definición de perfección es tu mirada Si no es contigo ya no me interesa nada Derte sonreír para mí es un mismo al alma Me abrazaste y me devolviste las alas La definición de perfección son tus ojos Te acercas y si malas me sonrojos Desde que te vi ya no quiero estar más solo Y como un niño si no te veo me enojo Tú eres diferente al resto No sé cómo actuar, nunca había sentido esto Lamento no habernos conocido antes Pero todo es perfecto a su debido tiempo Tengo en mi cabeza siempre corriendo tu voz Mi amor, mi amor Y si alguien me pregunta por vos le digo La definición de perfección es tu mirada Si no es contigo ya no me interesa nada Derte sonreír para mí es un mismo al alma Me abrazaste y me devolviste las alas La definición de perfección son tus ojos Te acercas y si malas me sonrojos Desde que te vi ya no quiero estar más solo Y como un niño si no te veo me enojo De ti